Su señoría, mire a quién le traemos aquí. Usted lo había pedido, ¿no es así? ¡Silencio, infeliz! Veinte soldados y tanto tardan en atrapar a un niño que se cree valiente. Ah, pequeño Robin, jovencito embravecido. ¿Siempre ladras tan fuerte? Voy a decirte lo que ya te dije anteriormente. Contestará sinceramente a mis preguntas. De lo contrario, ordenaré a mi gente que se encargue de ti. ¿Entendido? Puede interrogarme. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿De quién habla, mi lord? Lo sabes muy bien, joven bellaco. Hablo de Alan Clare, tu cómplice, tu amigo. ¿Ví a Alan Clare, eh, anteayer, por primera vez? ¡Ay, qué corrupción, gran Dios! Los sinvergüenzas de hoy se atreven a mentirnos en nuestra cara. Ya no hay buena fe ni respeto desde que los niños aprenden a descifrar libros. Mi propia hija sufre la influencia de este vicio. Corresponde al miserable Alan Clare por medio de esas infernales cartas. Pues bien, ya que ignoras dónde se esconde ese miserable, ayúdame a adivinar dónde podría encontrarle. A cambio, te prometo la libertad. Mi lord, no tengo por costumbre emplear mi tiempo en adivinar enigmas. ¿Ah, sí? Pues te obligaré a consagrar varias horas diarias a este útil ejercicio. ¡Lambic! ¡Ata otra vez al bulldog a su cadena! ¡Si se va de otra vez, que Dios te libre de la horca! ¡No se escapará! ¡Vamos, lárgate y cuidado! Te da miedo este lugar, ¿no? Joven suelo, admito que eres muy valiente, pero también imprudente. Mira el lugar espantoso que te condujeron tus fechorías. ¡Esta es la celda más alejada y estrecha del castillo! ¡Ahora vas a entrar y... ¡Tome! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Arroje las antorchas! ¡Háganlo! ¡Preparen los chorros de agua! ¡No dejemos que quemen nuestros hogares! Robin, tú eres el mejor tirador Envía una flecha a ese maldito capitán No quisiera otra cosa Pero será difícil alcanzarle mortalmente Pues lleva, mira, un escudo Y habría que alcanzarle en la cara Atención, prepara tu arco ¡Retira! Querido Robin, tira de una vez Ahí tienes el rostro bajo el resplandor de la antorcha La muerte de este hombre nos salvará ¡Le dieron al capitán! ¡El capitán está en el suelo! ¡Protéjanlo! ¡Ahora, sajones! ¡Que lluevan flechas sobre esos incendiarios! ¡Huyamos! ¡Retirada! ¡Sí, señor! ¡Retirada! ¡Pero antes quemen todo el bosque! ¡Para las antorchas a los pinos! ¡Tarde o temprano arderán! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Atención, sajones! ¡Han encontrado el medio de hacernos salir! Los árboles van a incendiar el techo Y en pocos instantes El castillo se verá envuelto en llamas Robin, haz caer a los que llevan las antorchas Y el resto, todas las flechas ¡Abajo los lobos normandos! ¡Abajo los lobos! ¡Abajo los lobos!